No quiero vivir en mis sueños Estar lleno de regal No faltes en el cual se muda Alguna noche en general Si el camino no se mueve por la calle Me toque a ti, me siento mucho mejor No quiero que confundas todo Cuando a mi lado vas a atrás Tres años de arrancar mi mirada Tu ciudad es genital Tú eres tan dulce, dulce como el enemigo Seguro, pero en la luna Voy a reunirte a tu héroe Tengo a todo lo que quieras Pero mi corazón, ganas todo lo que quieras Si es que lo puedes lograr Acelerando mi camino, todo lo malo que va atrás Ya fue trabada a mis recuerdos Se buscaré mi libertad Tu voz de este viaje no traeré Se buscaré un gilJaeno, sudo y amor Tendrá todo lo que quieras Pero sin corazón, dole a todo lo que quieras Dices que no puedes hablar Tenga todo lo que quieras Si es que no puedes hablar Si es que no puedes hablar Gracias